El libro Pálpitos, publicado en el 2001, es un deambular por los cuatro elementos. Recógeme en tus alas sin destino y lánzame en tu vuelo iluminado, oícaro embriagado por los vientos. Recoge mi congoja, mi aflicción, y méceme en tu soplo, tu temblor, que no sé vivir sin tu consuelo.